Bueno, 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 ¿cómo les digo? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? ¿Qué dice la banda? Estamos arrancando un nuevo Rocky River, un nuevo día, este 8 de abril, este miércoles a la noche, 22 y 02 en FM Concepto 95.5 desde el Estudio Mayor en pleno Centro Porteño, aguardando una nueva nota, recordando a lo largo de toda esta semana lo importante que fue la vuelta olímpica, la última que se ha dado frente al rival de toda la vida, el millonario en su historia, dio tres vueltas olímpicas en territorio enemigo, el equipo de la Rivera solamente dos y prácticamente ninguno de los que estamos en la faz de la tierra ha visto lo que nosotros hemos vivido en el año 1986, esa vuelta olímpica, esa pelota naranja, ese 2 a 0, y por eso el lunes estuvimos con Eli Pompidio con el Beto Alonso, el martes, ayer estuvimos con Sergio Goicochea, el arquero suplente de River en esa jornada, el arquero titular Neri y el 10 capitán y mediocampista titular el Beto, y hoy tendremos a otro de los jugadores que fueron titulares de aquella jornada, digo, en pleno Centro Porteño, adueñándose del estudio de la radio, de un lado del vídeo, Matías Guillodes, quien opera técnicamente, y del otro lado, el que está como posta, el querido Gabriel Velarde, hola Gaby. Hola Tano, querido, buenas noches a vos y al resto de los compañeros, placer saludarte desde acá, salís 10 puntos, Tano, eh, Tano, eh. Bueno, perfecto, muchas gracias, en cuanto tengamos la nota, me das el pie, quiero darle la bienvenida a Coquito Esner, hola Coco. ¿Cómo va Tano, todo bien? De primera, ya tenemos... Bueno, acá... Sí. No, acá, comenzando con el frío, una de las estaciones, el otoño, preferidas, para mi gusto. Sí, es lindo el otoño, ¿eh? Sí, sí, porque tiene eso de que no hace frío como el invierno, te sacás un poquito el calor de encima, en el verano que uno vive transpirado, que cuesta estar limpio porque te terminás de bañar y ya estás transpirado, te tenés que bañar otra vez a las 3 o 4 horas, y si haces actividad física no te bancás ni vos, para comer no te podés dar los gustos de comer algo caliente con lo rico que es, de tomarte un vinito tinto. Sí, sí, el otoño es una linda estación, por más que esté desvalorizada. Lo tengo a Mati Bardini. ¿Cómo anda, Mati? ¿Cómo le va, señor Santarciero? Igual me estoy asustando, no quiero creer que haya integrante de la banda del invierno en el equipo de sintonía monumental. Sí, está nominado totalmente. El Tano es uno, me parece. Sí, sí, el invierno. Ah, otoño, otoño, primavera. Otoño-invierno. Temporada otoño-invierno. El Tano siempre dice que el verano es solamente para irse de vacaciones. Tano, vos sos el tinto y vierno. El verano es para estar de vacaciones. Sí, sí, sí. Si yo tuviera una casa... ¿Puedo decir algo cuestionable? O picante. No, ¿quién es feliz en el verano? O sea, a mí, por ejemplo, no me gusta dormir con aire acondicionado. Pero no le gusta tomar una buena fresca una noche de verano. Hoy no está para un puerrete, ¿eh? No, pero prácticamente toda la vida no he tenido aire y en el verano no puedo dormir. Porque duermo con la ventana abierta y me molestan los ruidos. Duermo con la ventana cerrada y me muero de calor. Duermo con el ventilador y me molesta el ruido. Y también por ahí después me duele un poquito la garganta. No, 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 es muy incómodo. En cambio, el otoño vos dormís con la ventanita cerrada, una manta livianita. No necesitas demasiado como para poder pasarla bien a la noche. Que es lo fundamental, ¿no? Descansar bien. Eso que decías recién, Marti, preguntáselo a Seba. ¿Usted dice que Seba ama el invierno? No, 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 no. Buenas noches. Buenas noches, Tano, compañero. Les voy a dar el ranking y el que tiene algún inconveniente lo resolvemos por privado. Primero, primavera. Segundo, verano. Tercer, otoño. Cuarto, invierno. No. ¿Me dejan decir algo? ¿Cuártel algo? El verano es la estación de los ricos o los vagos. Es picante, polémico. Yo creo que si vos tenés una pileta... A ver, Marti Berlini se para en un lugar que dice el verano. El verano, claro, con pileta. Si vos tenés una pileta, si vos tenés una casa en la costa, si vos tenés una casa quinta... Ahí yo te digo, bueno, dale, vamos con el verano. Pero nosotros, los pobres, ¿qué es el verano? ¿En qué momento se disfruta el verano? Hay que salir en colectivo. Perdón, perdón, perdón. ¿El 23 de julio antes que las 7 am del 23 de enero? Totalmente. Sí, el 23 de enero es insoportable. El 23 de enero para estar de vacación. Es insoportable. Pero bueno, no sé. Está bien, es un tema de debate. Es un tema de debate. Sí, es un tema de gusto, porque bueno, también hoy se armó, quedará para otro momento discusiones en cuanto a los arqueros, con el señor comentarista. Bueno, es un día de debate en sintonía. Sí, pero el comentarista también juega fuerte. Juega fuerte. Vamos a presentar a la nota del día. Después quiero que hablemos un poquito de acuerdo a lo que lanzó Gianni Infantino, el responsable de la FIFA, por lo menos vilumbrando un poco si es que la condición del coronavirus sigue igual o mejor de lo que puede llegar a pasar con el fútbol mundial, que no va en la sintonía de la información que veníamos manejando y lanzando en el aire de la radio en este Rocky River, porque Sintonía Monumental lamentablemente está parada hace rato. Roque Alfaro, uno de los héroes, porque no cabe ninguna duda, que todos aquellos que estuvieron en el Camilo Chiquero, como se llamaba en aquel momento, fueron héroes a dar la vuelta olímpica en territorio enemigo, en territorio estil, frente al rival de toda la vida del millonario, previo a ganarle 2 a 0, posterior a ser campeón del fútbol local. Roque, buenas noches. Un placer saludarte, el Tano Santarciero te da la bienvenida a esta nota. ¿Cómo andás? Tano, buenas noches. Dos cosas. Primero, no tengo nada que ver con Fantino y no me voy a meter en la vida de él. Y segundo, siempre digo que fue la vuelta olímpica más rápida del mundo que di, pero la dimos. Claro, porque fue ahí media, tres cuartos, pero bueno, fue una busta al fin. No, no sé, pero rapidísimo. Vos sabés que, bueno, primero que habíamos hablado ya el año pasado, quisimos sacarte al aire después de que pudiste salir adelante con la salud, quisimos que estés en el aire de nuestro programa para estar presente, para también informarle a la gente de que estabas mejor, que eso es fundamental. Y después que esta semana es clave porque, bueno, como venía mencionando, estamos sacando todos los días a alguien que está vinculado al 6 de abril de 1986, a aquella fecha tan importante, importante por lo que mencioné y también importante porque fue la única vez que se usó una pelota naranja en la historia del fútbol argentino. Nos contaba Sergio Huicoche ayer algo que me parece que nunca se había dicho, que cuando llegaron con el micro le arrojaron una barra de hielo, porque después se veía cómo los escupían, se veía, bueno, el Beto ha dicho que los alcanzan pelotas eran barra del equipo de la Rivera y que los insultaban a medida que iban dando la vuelta. Se veían las cosas, los proyectiles que caían de la tribuna cuando festejaban después de convertir los dos tantos. Pero digo, contame algo más de lo que hayan vivido, porque cuando salieron al terreno de juego no había ningún tipo de protección, estaban en esa salida en donde a los jugadores de River le tiraron gas pimienta en el 2015 y vi que la salida era rapidita, yo te comento, fue el primer partido de mi vida, no me acuerdo de tantas cosas, tenía seis años, pero sí viendo algunos videos se notaba como ustedes rapidito subieron las escalinatas y salieron al terreno de juego, estando en contra de hasta el presidente de la nación de Raúl Alfonsín que les pedía que no peguen la vuelta. Pero contame algún condimento de algo que hayan vivido ahí. ¿Era nerviosismo puro desde que llegaron hasta que se fueron? No, 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 yo creo que nosotros, no te digo que nos mantuvimos al margen, pero teníamos muy claro y muy decidido a qué íbamos, qué es lo que íbamos a hacer, qué es lo que necesitábamos para poder previo a una vuelta olímpica darla, necesitábamos lo otro, que era ganar. Entonces había un montón de ingredientes que a nosotros nos tenía recontra tranquilos. Nosotros vivimos un año en el cual a cada croncha que fuimos a jugar nos sentimos ganadores. Por eso, a ver, de lo que dijiste yo te puedo agregar, porque yo siempre fui el encargado un poco de la pelota parada, y bueno, a mí, con gallinas, con botella de dos litros, no llena de jugo ni de gaseosa ni nada, me tiraban cada vez que yo iba a ejecutar un cómero o un tiro libre. Por eso digo también, hubo muchas cosas que para mí quedaron en el recuerdo. Hugo, se habla tanto de la pelota naranja y hablan de la pelota naranja y puntualmente llevan directamente a la jugada del gol del Beto. Y a la jugada del gol del Beto hay tres personajes, perdón, hay cuatro personajes. El Loco Gatti pasándose de la jugada, el Beto Alonso con los ojos bien abiertos, yo tirando al centro y la pelota naranja. O sea, digo, hasta eso para mí gravitó el tema de la pelota naranja, porque claro, en ese momento me sentí importante porque fui el ejecutor del tiro libre. Hubo muchos ingredientes muy a favor nuestro. Por más que a mí me sigan diciendo, sí, pero la vuelta, la vuelta se la dimos. Nosotros fuimos a ganar allá la cancha de ellos y le dimos la vuelta olímpica que hasta el día de hoy no hay ningún equipo de River que se lo haya dado. Entonces hay un montón de cosas que están a favor nuestro y que vos con tu corta edad podés decir, me lo habrán contado y después lo leí. Y hoy podés tener la posibilidad de poder estar hablando con alguno de los que estuvieron presentes y otros mucho más memoriosos. A lo mejor te podrán contar más cosas que yo porque en eso no fui tan partidario en esta carrera deportiva de estar recordándome de tantos hechos. Me acuerdo puntuales de fechas, de goles, de eso, de un montón de cosas. Pero la barra de hielo lo recuerdo porque fue lo que primero recibimos cuando el colectivo se estacionó. Y bueno, a partir de ese momento sabíamos que no íbamos a un lugar donde no iban a estar esperando para hacernos el camino y que desfilemos y que nada de eso. O sea, no era normal y nosotros así lo esperábamos, pero jamás estuvimos, digamos, preocupados, asustados, no, para nada. Nosotros teníamos claro a qué íbamos y a todo lo que tuvimos claro fuimos y lo hicimos. No nos quedó nada por hacer porque aparte lo último que redondeaba esto era un resultado positivo y lo ganamos 2 a 0 y para colmo, para colmo, los dos goles del veto. Vos sabés que no nombraste a un quinto personaje en esta novela que al margen de que me viene clavando el visto esta semana de que no me responde lo hemos tenido al aire un par de veces que es el negro Enrique a quien le comete la difracción entre Rabina y no me puedo acordar y Pazucci. A mí Pazucci le hacen la foto a el negro Enrique. El negro Enrique se quiere meter en todo. Él es el que le dio el pase a Maradona, el que le dio el pase a Fulio. Todos los premios los quiere hacer él. Decirle al negro Enrique que se quede tranquilo, que mañana o pasado va a haber una nota en un diario de ahí de Buenos Aires en donde me la hacen a mí y yo salgo con la copa intercontinental dando la vuelta y en otra solo con él abrazado. O sea, que también que se quede tranquilo decirle al negro. Es un ídolo, la verdad, un tipo tan querido, tan simple, tan ganador. Formamos parte de un grupo del River del 86. Realmente nos divertimos todos los días porque participamos todos. Sin vernos todos los días estamos en contacto, sabemos cómo estamos familiarmente, cómo estamos llevando este momento. O sea, que gracias a Dios estamos, que sin vernos estamos comunicados todos los días. Roque, querido, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. Te saludo en estos momentos. Te voy a poner en papel del negro Enriker que recién lo nombrabas. ¿Qué porcentaje, qué puntaje le das al centro que le pusiste vos al Beto en ese gol con la pelota naranja? Porque yo quisiera saber si alguna vez le dijiste, escúchame, Beto, vos hiciste el gol, pero ¿qué centro que te puse yo? ¿Se lo dijiste alguna vez? No. Vos sabés que yo hoy pienso, hoy pienso. Vos viste cómo son los jugadores hoy que hacen un gol y lo primero que salen es salir corriendo a agradecer al que le tiró el centro o al que le dio el pase. Pero yo no puedo permitirme. Eran otras épocas, Gabriel. Eran otras épocas donde yo no me puedo permitir que el Beto venga a saludarme a mí cuando viene para ver, para mostrarle al hincha de Boca que el gol hizo él. El ídolo de River, el que nació en River. Por eso digo que el centro fue justo, fue perfecto, porque fue lejos de la distancia de Gatti y a la entrada prácticamente libre del Beto, otra parte de sus grandes condiciones tenía una que era cabecear. Esto cabeceaba muy bien y viste, los ojos bien abiertos, no cerró los ojos ni nada, no cabeció fuerte, simplemente le cambió la trayectoria a la pelota y nada más. Pero sí, yo lo puse porque ayer lo pusieron en todas las redes del gol y la pelota. Bueno, yo el único comentario que puse fue el centro que tiré, nada más. Eso fue lo único que puse. No, la verdad que fue un River extraordinario ese 26. Roque, ¿y el jugador que vos más recuerdes, el que más cómodo te sentiste jugando, el que vos digas, la verdad que con este en mi equipo voy a ganar siempre, de esa época de la que vos jugaste? Y bueno, yo con Enzo y con Claudio me a ver, me comuniqué muy bien porque normalmente los dos jugaban juntos y más tirados sobre el sector del volante por izquierda que el volante por derecha. Entonces yo era siempre por ahí el tercer socio que ellos tenían, me encontraba muy bien, aparte andaban en un proceso fantástico que los dos entre los dos creo que hicieron 45 goles. Ese River del torneo campeón del fútbol argentino fue un River completamente distinto al otro del de Copa Libertadores, fue un River mucho más vistoso, más de juego corto, más teniendo a la araña como un jugador que te aparecía cada diez minutos pero te hacía uno de trago bárbaro. El negro Enrique con su sub y baja constante, el tapón gordillo con su calidad de jugador y completamente distinto al negro, negro Montenero que era más marcador pero también muchas veces se proyectaba. Yo sí creo que teníamos un equipo distinto a aquel del de Copa Libertadores que ya cambió las tres de mitad para adelante y el equipo cambió, ya fue un equipo contra golpeador donde el Beto era el lanzador perfecto para Antonio y donde Antonio era el hombre golo, era el hombre que desbordaba y le tiraba al centro para que el pelado Centurión o Juan Gilberto después concretara la jugada. Seguida y te escucha Roque Alfaro. Roque, muy buenas noches, gracias por tu tiempo y por estar aquí en Rocky River. Mencionaste antes en tono gracioso la relación que tenías por ejemplo con el negro Enrique y hablando de los días anteriores con el Beto, con Nery Pumpido, todos nos dijeron lo mismo, que la comunión que había en el grupo, la buena onda que inclusive todavía en el día de hoy tienen un grupo de WhatsApp donde prácticamente y más con esto de la pandemia se hablan todos los días. ¿Realmente esa fue la piedra angular el principal elemento que tuvo ese grupo para quedarse en el año 86 con prácticamente todos los títulos que se puede quedar un equipo en Sudamérica? Y mirá, yo con contestarte que hoy ve ese grupo excepto Pedrito Trovio y el Tolo Gallego por el solo hecho de que no están en el país son los dos que participan poco de nuestro contacto. Después están todos hasta Santilli está. ¿Entendés? O sea, eso que te quiero decir que lo que decís vos es lo que ocasionó aquel River ganador el grupo. No hubo un jugador que se destacaba o por ahí se podría destacar uno en un partido pero sí se destacaba el grupo. El grupo era la prioridad en todo, en todo, no solamente en los momentos de euforia sino también en algunos momentos de dolor que tuvimos a lo largo del 85-86 con algunas cositas media desafortunadas por aquello de Nery Pumpid o cositas que pasaron así y que nosotros siempre le dimos prioridad al ser humano siempre nos dimos prioridad por nosotros primero y después el equipo de fútbol pero el grupo fue determinante en todo lo que se propuso hasta el último instante te van a seguir diciendo los jugadores que la importancia de todas las abstenciones fue como consecuencia del grupo que se armó. Roque y ese mismo año bueno, más adelante habían obtenido lo que fue hasta ahora el único bueno, ahora se llama Mundial de Clubes o en su momento Copa Intercontinental ante el Estéagua de Bucarest rumano que muchos hoy detractores solamente de River le quieren bajar el precio porque era un equipo rumano pero ustedes en ese momento tenían noción de a quién enfrentaban sabían que era un equipo que en ese momento dominaba o por lo menos era protagonista en Europa o llegaron a jugar por ahí sin tanta información nosotros llegamos con la información de saber que íbamos a jugar contra el equipo que le había ganado al Barcelona la posibilidad de jugar la final íbamos a jugar con un equipo que era base de una selección íbamos a jugar con un equipo que si bien era desconocido tenía cosas de ingredientes muy importantes futbolísticamente eran jugadores corpulentos de muy buen físico y de un resto físico notable lo demostró a lo largo del partido nosotros en ningún momento lo llevamos por delante te digo más no habrán llevado por delante aguantamos un montón de cosas aguantamos un montón de cosas como lo hicimos siempre y con una viveza terminamos ganando un partido terminamos ganando un partido ganando una copa que fuimos a buscar por el simple hecho de que esas eran las cosas que tenía este River no le dieras una oportunidad porque era letal y ahí en un despido apareció la rapidez del veto la definición de Antonio ni después el saber aguantar el partido por más que muchas veces hasta defendimos casi en el borde del área nuestra estábamos convencidos cómo jugábamos por eso considero también que fue un equipo muy equilibrado porque ofensivamente era letal pero defensivamente era difícil hacerle goles a River era difícil ganarle por eso considero también de que el Estegua fue un rival de lujo de un grandísimo nivel y que no en vano le había ganado al Barcelona para para ser el finalista de la de la de la copa intercontinental en aquel entonces ¿no? ¿Cuál fue más importante Roque en el partido ese jugado en Tokio o el que River le gana el 9 de diciembre en la en el estadio de Santiago Bernabéu es la final más importante de la copa libertadores de América de la historia el rival de toda la vida y eso 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 no lo si vos me lo preguntás a mí yo voy a elegir el mío porque es la única copa intercontinental que que hay de la vitrina de de River y si vos le preguntás hoy a a un chico que esté jugando en la actualidad te va a decir que el de ahora porque le ganamos al tradicional rival y ganamos la copa libertadores todo tiene su mérito yo yo creo que no hay que estar viendo cuál de las dos de los dos hay mayor mérito las dos cosas son importantes porque las dos las consiguió River entonces sobre eso también tenemos que tenemos que ser conscientes y no estar despotricando como como todo argentino que si Maradona que si Messi nosotros tenemos el gusto de tenerlo a los dos y en esto es un poco lo mismo yo como partícipe te voy a decir que aquel 86 fue el mejor y el de hoy actual te va a decir que el de Gallardo es el mejor y hay una hay una solita cosa el equipo se llama River Coquita Esner te escucho Roque Alfano que tal Roque buenas noches siguiendo en esta línea te preguntaba cuál de los dos triunfos te parecía más importante y está clarísimo y está buenísimo tu opinión ahora cuál crees de esos dos equipos que era mejor equipo o más completo si se enfrentaran en su mejor momento uno contra el otro imposible poder hablar ¿por qué? porque nunca nos vamos a enfrentar porque nunca podremos saber pero si vuelvo a analizar los dos o sea quiero bien con Dios y María Santísima ¿no? porque los dos tuvieron recambios importantísimos y los dos crecieron a nosotros se nos fue Enzo se nos fue La Araña y se cambió a Claudio por el Beto Alonso y entró Aljamendi y entró el pelado Centurión y después entró Gilberto Juan Gilberto después lo otro todo siguió igual ¿entendés? y se ganó el torneo argentino se ganó Copa Libertadores y se ganó Copa Intercontinental entonces creo que todo eso se amalgamó muy bien hasta la hasta el epílogo hasta hasta donde nosotros donde nosotros considerábamos que íbamos a participar que fue todo el 86 por esas cosas que puso el bambino con humildad sacrificio y honestidad vamos a caer a la historia de River Plate y así fuimos desde el primer momento y así trabajamos entonces eso es el mérito que yo le doy a aquel River del 86 como también le doy el mérito a Gallardo que desde el 2015 que está modificando porque se le va uno porque se le va otro porque vino uno porque vino otro y sin embargo el equipo no se reciente sigue ganando y eso es lo importante vuelvo a lo mismo es River River que enseñó a ser ganador y el que está en River entiende que para seguir en River tiene que ser ganador y eso hay muchos que lo han entendido lo entendimos nosotros en aquel momento y lo han entendido muchos de los jugadores actuales de River eso considero de que te digo quedó bien con Dios y María Santísima pero los dos han tenido una historia muy alegre para River y te hago una una segunda y volviendo al partido en cancha de boca de la pelota de naranja si el partido fuera mañana o este mes o en la actualidad ¿crees que el contexto social o el país mismo como sociedad permitiría hacer lo mismo que hicieron ustedes de dar la vuelta olímpica en en la cancha del máximo rival ¿estamos preparados para eso? nosotros estábamos preparados no sé si me iban a dejar llegar eso sí eso no te puedo asegurar lo que sí está en lo que sí está claro que River venía bien definida las cosas que tenía que hacer dentro de dentro de un campo de juego por eso te digo no sé si hay gente que lo hubiese conocido acá al River no sé si me iban a dejar llegar así como no tiraron esa barra de hielo no no hubiesen tirado diez más y no sé hasta qué punto podría decirle que el partido se hubiese jugado Mati Bardini ya te está escuchando Roque Alfaro qué tal Roque buenas noches un placer hablar con uno con un referente de aquel equipo de la década del ochenta quiero preguntarte según tu opinión según tu experiencia de haber estado allí hoy es mucho más notorio la diferencia entre el campeón europeo y el campeón sudamericano que se enfrentan en el mundial de clubes antes intercontinental es más notoria la diferencia o crees que el equipo sudamericano hoy así como en aquella época tiene tantas chances de ser campeón como el conjunto europeo en líneas generales si me hay que ver ¿no? no yo creo sí por ahí te podés encontrar con un momento justo de un equipo sudamericano que esté muy bien que lo encontrás en el momento justo porque si no es difícil poder estar a la altura de los equipos europeos ¿por qué? porque vas a jugar con una final con un equipo italiano y del equipo italiano habrá tres italianos de todos los otros son extranjeros entonces tiene los mejores jugadores de los otros equipos van a jugar contra una una presión que sea el nombre de alguien por decirte pero por eso a veces se torna difícil estar a la altura de los equipos europeos por eso y porque por ahí todavía no estamos a la velocidad que ellos juegan y eso también muchas veces repercute por eso considero que nos tendría que agarrar justo en un momento donde nos encontremos cien por ciento que sea el partido o el día ideal que nos levantemos todos bien como para que sea bastante parejo por más que por ahí termina un partido uno a cero dos a cero siempre está el plus que el equipo europeo en este momento tiene sobre sobre el equipo sudamericano ¿tienes otro Mati? no a ver siguiendo esta línea y en realidad hablando tanto del equipo del 86 el otro día hablábamos con el Beto Alonso y nos comunicaba que para él lo más importante de aquel conjunto del 86 era el espíritu ganador que tenía y yo quiero preguntarle a Roque Alfaro cuánto influía tenerlo al Beto en el equipo para ese espíritu ganador saber que con el Beto iba a ser difícil que River pierda sí pero aparte mirá lo que significó el Beto Alonso el Beto Alonso en el torneo argentino en grandísima parte del torneo estuvo en el banco el Beto no era titular y sin embargo él con su a ver con su ubicación con entender de que él no jugaba porque los que estaban en ese momento el bambino no los podía sacar porque el Beto para para entrar tenía que salir Morreci ni yo ni el negro Enrique éramos los indicados para salir en el juego que el bambino quería entonces tenía que salir Morreci y Morreci con Francesco y estaban en una dupla genial muchas veces tuvo que agachar la cabeza y a sentir que sí que debía entender que debía estar sentado en el banco entonces hasta ese punto a nosotros nos hizo ver lo que significaba el ídolo de River sentado en el banco entendíamos lo que significaba tener en el plantel Alonso y entendimos también lo que significó para nosotros cuando Alonso jugó por eso considero siempre digo que nosotros fuimos jugadores que llegamos a River el ídolo de River es el Beto el Beto nació y se crió en River Play y creo que era el merecedor de aquel 86 de las copas que se ganó era el merecedor de todo por todo lo que significó porque era su última etapa y porque a mí me parece que lo iba a coronar con aquella con aquella copa en Japón donde realmente demostró toda su capacidad para hacer y sentir este ídolo de River Play Roque al margen de que uno no tiene que comparar porque bueno River ha tenido muchas décadas gloriosas justamente hoy me hacían una entrevista unos chicos de una radio de Chajarí que me me decían si lo de Madrid había sido algo increíble si estos años fueron años únicos y yo le digo mirá la realidad es que yo voy a la cancha desde el año 86 que soy socio del año 93 y que en la década del 80 era chiquito pero vi que River ganó todo en la década del 90 era un poco más grande y vi que River ganó todo o casi todo en la década del 2000 nos tocó una presidencia nefasta y bueno a River no le fueron bien las cosas pero así todo ganó cuatro campeonatos a nivel local y ahora como bien presagiaba Rodolfo Donofrio River volvió a ser River y River se lleva por delante prácticamente todo lo que juega digo no es que estos seis años por más gloriosos que fueron son únicos en la historia de River por lo menos para mí estamos acostumbrados a que esto sea así River sale campeón y 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 el de la década del 70 también ha vivido la gran cantidad de campeonatos que ha ganado River 12 del 75 el del 77 el del 79 el del 80 el del 81 digo la historia de River marca esto sacando esos 17 años y medio fatídicos siempre porque previamente estuvo la máquina River ganó dos tricampeonatos la nueva máquina siempre River tuvo la esencia de ser campeón y de tener décadas gloriosas digo nosotros continuamente tratamos de no solamente informar sino también recordar las viejas épocas para que los pibes no se crean que River ha ganado solamente esto en su historia o sea la historia de River es muy grande la semana que viene vamos a hablar con campeones de la década del 70 la historia de River tiene muchas aristas importantes y bueno y está esto de que los que fueron parte de la década del 80 te van a decir bueno a la era Gallardo le falta el mundial de clubes que nosotros lo conseguimos pero también te pueden decir aquellos bueno pero nosotros le ganamos mano a mano una final al rival de toda la vida y después le ganamos otra final al rival de toda la vida en una copa mano a mano al margen de haberlo dejado otras tres veces en el camino que a ustedes también le tocó porque en esa copa libertadora en el 86 dejado en el camino al equipo de la Ribera a ver así es bien en no comparar a veces uno tiene que jugar y juega quien le ganaría el Riber campeón de la libertadora del 2015 o el del 2018 cual ganaría el del 86 o el del 96 jugas con eso y por ahí podes empezar a comparar jugador por jugador y decir bueno a mi me gusta más este a mi me gusta más aquel yo creo que puede ser que gane tal o cual ahora yendo a la pregunta en sí cuál es el tipo que vos veías en los entrenamientos en el vestuario en los partidos y decía yo con este no me quiero pelear no me quiero agarrar la trompada con este por la duda y si me dice que corre al bolso y me lo dice medio mal lo corro porque no no tengo ganas de agarrarme a trompada quién era el Tano Gutiérrez Ruggeri el Beto Alonso cuál era el tipo que vos decías no más vale con este para mí por lo que significaba en la semana de los entrenamientos para mí era Nero Montenegro Nero Montenegro que daba todos los entrenamientos el Nero Montenegro daba todos los entrenamientos y cuando llegaba el partido daba todo y mucho más de lo que de lo que no tenía lo daba también eso yo siempre me saco el sombrero con él siempre digo que Nero Montenegro no era el exquisito pero era el que jugaba con el cuchillo en la boca pero sin lugar a dudas yo te digo el tapón golillo era un crack como jugador pero el el Nero Montenegro no se le arrimaba a nadie por allá yo tengo un respeto muy grande y una admiración muy grande como jugador y ni hablemos como persona pero como jugador por todo lo que lo que él daba en cada entrenamiento él medio conmigo era un poquito la medida del entrenamiento que Hueve necesitaba él nos hacía entrenar nos hacía correr y llegaba un momento que nos preguntaba que cómo estábamos y nosotros decíamos que estábamos bien seguíamos corriendo y si en algún momento decíamos profe estábamos listos terminaba el entrenamiento éramos un poco la medida de aquel River pero sí yo admiré muchísimo al Nero por por su capacidad por 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 tener bien claro qué es lo que podía dar y no quería ser distinto a lo que por ahí la ira le pedía era un tipo muy ideal dentro y fuera del campo de juego por eso yo lo lo respeté y lo admiré mucho al Negro ¿qué era lo mejor que tenías y lo peor que tenías como jugador? ¿quién? dos corría demasiado al pedo perdón la expresión por eso eran 65 70 minutos y siempre era el candidato al reemplazo porque corría tanto corría tanto lo que pasa es que a ver tal vez no te acuerdes de mis principios yo nací en una escuela de Newell donde Berti Gallego era el volante de contención yo era el volante de creación y yo era el que alimentaba Santa María Yassalde Rocha ofensivamente o sea yo tenía un estilo distinto de juego era el 10 creador ofensivo y en River vine a cumplir otra misión por el solo hecho de que yo quería jugar en River no me importaba qué era lo que había que hacer porque yo lo iba a hacer entonces ahí fue que cambió yo si vos mirás hoy me pasó Nacho Escocco y Maxi Rodríguez pero de los 18 años yo habré jugado 6 años por decirte Newell y hasta hace 2 años atrás era el cuarto goleador de la historia siempre fui goleador y eso a mí en River hasta lo perdí porque cambió mi manera de jugar el sacrificio fue otro pero bueno vuelvo a lo mismo yo quería jugar en River y no me importaba qué es lo que había que hacer me tuve que convertir en tercer volante por izquierda correr por toda la banda área a área estar siempre predispuesto entonces digo por ahí corría corría tanto tanto que llegaba un momento que no podía más y bueno el Bambi siempre era el primer era el primer cambio que tenía en mente por eso también tenía tenía unos reemplazos de lujo si no era Villazán era Gorocito o sea que también estábamos completos en eso cuando hablás de Berti hablás de La Bruja hablás de Sergio Ángel y no de Alfredo que llegó después a Newell no, no, no yo no te hablé de Berti te hablé de Villazán y Gorocito de Villa y de Gorocito no, no, no en Newell en Newell me hablaste del Tolo Gallego y de Berti si me escuché mal no, Berta Berta José Orlando ah, Berta claro porque no me dan los números la Bruja Berti claro muy chico muy chico y al Tolo Berti tampoco claro en Induro muy chico no, era José José Berta y el Tolo Gallego porque a ver cuál era el problema el problema era para el técnico en ese momento ¿por qué? porque tenía que jugar uno de los dos uno de los dos era volante central entonces no había había que hablar con ellos aparte y decirle mirá me tenés que hacer este favor vos tenés que jugar de mitad para derecho vos tenés que jugar de mitad para izquierda porque los dos tenían que jugar pero había que convencerlos primero y bueno ellos jugaban y yo jugaba por delante de ellos como volante de creación por eso te digo mi historia futbolística era completamente siempre fui un volante de creación ofensivo tanto en América de Cali en Panathinaico de Grecia hasta hasta cuando volví a Newwell en el 87-88 después yo me terminó mi carrera en el Ojin de Rancagua también como volante de creación pero en River llegué como volante de creación tenía la 10 en la espalda estaba sentado el señor Norberto Osvaldo Alonso en el banco yo erraba un pase y la tribuna gritaba Alonso Alonso así que vino Don Adolfo Pedernera Federico Martín Pande me dijeron ¿usted quiere jugar en River? sí bueno sáquese la camiseta póngase la once mirá que bueno eso eso que nos dejá porque encima estás hablando de tres íconos futbolísticos pero Adolfo un partido mayor en River brillante brillante yo tuve la posibilidad de conocer si bien a esas personas las conocí por radio primero igual que al gran Amadeo y a tanto de los ex jugadores de River Dominici Larañez que sea de tanto de tanto de aquella época pero también tuve el placer de poder hablar y tenerlo y que me dieran órdenes Federico Martín y sobre todo Don Adolfo un señor un señor Gabrielito Velarde escucha a Roque Alfaro que gentilmente está caminando este Rocky River junto a nosotros Roque al margen de estos temas que estamos abordando me gustaría saber cómo estás vos hoy de salud porque sé que el año pasado a mediados del 2019 atravesaste una situación de salud muy delicada y me gustaría saber si pudiste recuperarte cien por ciento cómo estás hoy gracias Gabriel por tu pregunta fue una etapa complicada en mayo sobre todo mayo el cuatro fue mi primera operación el nueve fue mi segunda operación que fue la brava ahí estuve una trombosis pulmonar muy 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 grave estuve casi allá tocando el arpa no me abrieron la puerta porque no había lugar en emergencia y hoy gracias a Dios todo eso está a cero con el tratamiento de rayos y de quino el 26 de febrero me hicieron ahora la última cirugía como para limpiar todo el tema del tumor que tenía la biopsia salió limpita sin absolutamente nada o sea que solamente estoy esperando volver para que me den la alta médica para poder empezar a hacer esta segunda etapa de vida que Dios me ha dado y que la deseo la verdad que sí estoy muy muy recuperado me siento muy bien físicamente anímicamente la verdad que te agradezco mucho la pregunta y aprovecho también para dar gracias no solamente al hincha de River sino al hincha de fútbol que tanto se preocupó por mí en aquel momento y que hoy estoy tan contento de poder devolverles con esta con esta parte de poder decir que estoy recuperado todo el esfuerzo que pusieron en cada noche por orar por mi salud me alegro mucho Roque tanto yo como mis compañeros que te estés recuperando que estés mejor en esos momentos recibiste apoyo de River como institución de alguno de los dirigentes de tus ex compañeros total total hasta el día de hoy Enzo es el el amigo que siempre tuve y el amigo que siempre ha estado y después aquel grupo del 86 incondicional incondicional todos los días todos los días Antonio Alfamendi El Pano Rubén Navarro Josécito Villazán Marito Saraley y de acá todo Cabezón todo 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 nadie nadie se ha olvidado hasta Santilli mirá que le costaba arreglar mi contrato pero hasta Santilli también se acuerda de mí a cada raza así que estoy feliz River estuvo siempre al lado mío en todo momento preocupado por mi salud y bueno muchos también del periodismo partidario de River estuvieron muy cerca mío en todo momento o sea que a través de ustedes agradezco esa esa preocupación que tuvieron por mi salud Seba Murcein te escucha Roque Alfaro Roque hace unos minutitos vos mencionaste a Nacho Escoco y digo en una comparación que tiene que ver con los dos tanto vos como quien estoy nombrando surgieron de Newwell pasaron por River y se está hablando mucho de Escoco de que le está picando el bichito por ahí de volver a Newwell quizá para retirarse y también se hablan de muchos ex jugadores de River diciendo que de River no te tenés que ir vos le darías un consejo a Escoco le dirías pensale un poco más no te vayas porque es un club único o si bueno si en su corazón siente que tiene que retornar a a Rosario que lo haga es que hay que ver es que hay que ver qué es lo que dice el corazón vos mirá yo el 16 de agosto del año 87 que ganamos la final de la Copa Interamericana al a la Liga de la Juarencia acá en el Estadio Monumental vimos la Vuelta Olímpica esa tarde y era las 8 de la noche y yo estaba filmando el retorno a Newwell Solboy ¿por qué? porque lo que significa para cada jugador yo siempre digo que a mí River me enseñó a ser ganador pero yo llegué a River no nací en River yo nací en Newwell Solboy entonces ese es un poco el deseo que yo tenía tener la posibilidad de volver a Newwell ¿por qué? porque me sentía con armas para pelear bueno también me fue que fuimos campeones fuimos campeones del 87-88 yo ya di goleador de aquel Newwell con 14 goles y jugué los 38 partidos sabiendo que había venido como suplente sin embargo a mí no me interesó jugué los 38 partidos también pero porque lo hacía para para el equipo donde yo había nacido esto es un poco decirte qué es lo que piensa Nacho hay que ver qué es lo que quiere él ya conoce River se siente identificado con River porque uno se da cuenta lo que quiere esa camiseta aparte no no es para darle mucha vuelta que el que está en River le cuesta mucho no es fácil yo si bien en ese momento tomé la decisión de irme era porque sabía a dónde me iba y porque sabía que mis días estaban contados en River yo ya había empezado ya una desintoxicación del equipo 86 del Bambino ya se habían ido algunos ya había llegado en Negro Palma un poco para reemplazar a mí a mí Grigol era el técnico y veía que yo no tenía chance y cada vez me costaba más porque cada vez me ponía menos y bueno tomé esa decisión así que bueno eso es una cosa que solo Nacho sabrá creo que Nacho tiene un cariño muy grande por Newell lo ha dicho mucho pero claro es lo que yo comento no es lo que digo ni lo que quiero ni nada porque eso es una decisión que debe tomar él para como tiene sus buenos amigos como son Pablo Pérez y Maxi así que bueno está en él en los caminos a seguir Coquito Esner Sí Roque quiero ir a a tu etapa de ayudante del Tolo Gallego en el dos mil donde bueno River es campeón pero también está el la famosa eliminación frente a Boca por Copa Libertadores River tenía grandes jugadores e incluso se había ganado en la ida pero bueno en la vuelta la verdad que Boca golea ¿qué crees que falló en ese partido? Y bueno pero a ver yo recuerdo que el Tolo tuvo muchos problemas por formar el equipo porque tuvo que improvisar laterales por derecha y volantes por derecha porque se le había lesionado porque estaban suspendidos no recuerdo bien pero sí sé que tuvo sus momentos bastante incómodos después el equipo dentro del campo de juego le costó le costó adaptarse le costó entrar en ritmo Boca salió muy decidido a lo cual en algún momento River no pudo contenerlo fue una una noche bastante triste bastante dolorosa porque hasta nos costó a nosotros la salida de la institución y te hago una pregunta en cuanto al planteo defensivo que se habló de mucho de ese partido fue también por estas decisiones que me decide que había jugadores que no podían jugar y demás o fue una decisión táctica porque recuerdo se jugaron casi con seis defensores en cancha Boca ¿cómo fue esa decisión? A ver yo estaría mintiéndote si me meto mucho porque yo no tenía participación en el cuerpo técnico de primera el flaco Pitarch que era el ayudante de campo creo que era Patricio Hernández en ese partido el ayudante de campo yo era el técnico de la reserva si bien estaba relacionado con mi grupo no entraba a los entrenamientos o sea no entraba a las chavas técnicas tampoco porque no tenía participación pero sí sé que le costó mucho armar el equipo por lesiones y porque tuvo que improvisar yo no sé si no terminó jugando el chino Garcé de lateral derecho o de volante la verdad que no ya ni me acuerdo sé que la noche no fue muy agradable y nos vinimos tremendamente golpeados Mati Berlini vamos dándole cierre a la nota la última sí bueno quería consultarle más a tinte personal cómo estaba viviendo este tema del confinamiento de la cuarentena con este tema del coronavirus y se habló mucho esta semana de la postura de los jugadores de River de no resignar su salario sino que posponer los pagos aceptar un refinanciamiento si tiene alguna opinión con esto qué cree que deberían hacer los jugadores los clubes de fútbol ante esta pandemia si tiene alguna opinión formal al respecto yo creo que yo creo que primero estoy viviendo como todo desde el día 16 que estoy acá adentro no asomo asomo la nariz por a través de la ventana nada más no salgo absolutamente para nada aún sigo siendo por más que esté muy bien y muy recuperado de riesgo por tanto debo cuidarme los médicos me han ordenado de que no salga para nada y lo otro yo creo que sería de parte de los jugadores un gesto muy solidario que sería una manera de de volver todo de una manera el agradecimiento que el empleado y que y y muchas veces aquellos que están tan cerca tema del tilería y esas cosas así se sientan beneficiados por un gesto que que el jugador está teniendo me me parecería muy lindo si eso ocurre porque a ver River te da te da constantemente y que un día tengas que devolverle me parece que está bien también por por todo lo que te ha dado Roque muchísimas gracias un placer enorme te dejamos un fuerte abrazo y esperemos que continúes de la mejor manera como hasta ahora ha sido un placer para mí charlar con ustedes espero que me haya sido tan aburrida la nota y y me alegro mucho de haber participado con cada uno de ustedes les mando un gran abrazo y que tengan una feliz noche y felices pascua igualmente Roque Alfaro uno de los héroes del 6 de abril de 1986 la tanda pegadita pegamos la vuelta para darle cierre a este Rocky River un placer de la tanda pegadita Gracias por ver el video.